Las ideas en comercio exterior, migración y crimen, los temas del segundo debate presidencial. Este domingo 20 de mayo se realizará el segundo debate presidencial en México, el cual tendrá como tema principal el papel del país en el mundo. Comercio exterior, migración, inseguridad y crimen transnacional son los tres temas sobre los que los cuatro candidatos presidenciales serán cuestionados por los periodistas León Krause y Yuriria Sierra, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Univisión revisó las propuestas en materia de política exterior de los ahora cuatro candidatos, tras la renuncia a la candidatura de la independiente Margarita Zabala esta semana. En una primera observación, quien tiene más desarrollados estos temas en su proyecto de gobierno es el candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador. De las páginas 86 a 97 de su plan de nación 2018-2024, el aspirante desarrolla diversos puntos de lo que podría ser su política exterior, aborda comercio, seguridad, derechos humanos, diplomacia con EU y otras regiones del mundo, etc. Quien tiene menos desglosado su proyecto, es el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón. Sus propuestas se limitan a una serie de 30 diapositivas y solo una habla se limita a decir, fortaleceremos la imagen internacional de México en el mundo. Por su parte, Ricardo Anaya, del PAN-PRDMC, tiene una propuesta denominada El fortalecimiento de la posición de México en el mundo, la cual consiste en 7 puntos. José Antonio Meade, del PRI-PVMNA, solo tiene dos propuestas concretas en su plan de gobierno, Muro Tecnológico Fronterizo y Compromiso por la Frontera Norte. No hay ningún punto sobre comercio o diplomacia en todo su sitio de campaña. Estas son las propuestas, resumidas, de cada uno de los candidatos presidenciales. Andrés Manuel López Obrador. Ejercer una política exterior de Estado que cuente con el apoyo de los diferentes poderes de la UNION así como de la sociedad civil en su conjunto. La política exterior de Estado. No debe limitarse a la firma y renegociación de acuerdos de libre comercio, sino tener un avicio en EMAES amplia con énfasis en la acción multilateral y en coordinación con países estratégicos afines, en arreas específicas como migración en E, derechos humanos, ciencia y tecnología, medio ambiente, educación en E y cultura, a DEMAES de definir objetivos concretos de carácter regional y bilateral. Re-Plantear la relación con Estados Unidos. El TLC ha dado certidumbre jurídica a los intercambios comerciales e inversiones extranjeras, pero se buscará subsanar los faltantes en desarrollo rural, combate a la pobreza y la desigualdad. Con América Latina y el Caribe se planea recuperar la agenda de desarrollo, fortalecer la proyección de lengua, historia, cultura e identidad comunes. Se plantea un cambio en la relación con la Unión Europea, estableciendo área de oportunidades específicas con cada país. Se mencionan países nórdicos, Italia, España, Rusia y Turquía.